¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos al segundo capítulo de Shadow of the Colossus Remake! Acabamos de matar al primer coloso y vamos a ver la siguiente pista que nos dan y vamos a ir a por el siguiente. Vamos a ver si se nota el deterioro de Bander poquito a poco. Ya en el primer coloso no se nota tanto, sigue pareciendo muy normal. Recordamos que lo hacemos por ella. Solo nos quedan 15 más. Tu siguiente enemigo. En la cueva de la costa. Se mueve con lentitud. Se valiente y derrótalo. Puedo mover un poquito durante la cinemática. Pensaba que ya se había acabado. Lo que nadie explica es, claro, este hombre viene teletransportado por el túnel, pero el caballo volviendo solo hasta aquí todo el rato, ¿sabes? Hay un snap muy claro, ¿eh? Se teletransporta tanto... Ah, es verdad, yo no me acordaba de estas cosas. Se teletransporta y tanto que no... Míralo se muerme con... Si encuentras un altar similar a este... sirve de puntos de reza ante él y tus heridas se curarán lo dicen para curar heridas ahora vamos a ver cómo es lo de rezar aquí porque no puede ser para mucho vamos a ver bájate que tiene un snap bastante claro en cuanto estás un poco cerca y das a un botón se sube al caballo se teletransporta al lado del caballo y empieza la animación de subirse rezar para que rezar ahora no es ahí cuando sale fueguecillo te ponen todo a tope y hasta eso es el tema lo que sí es que me la activarán aquí no en el en el mapa no a ver no me dejan acercar más que esto mostrar mostrar está ninguno un segundo a ver mostrar colosos y templos ninguno colosos y templos a que muestre colosos y templos dando el botón que es lo que hay ahora yo es que pondría lo que ya está mostrando en ese gráfico no da igual venga y ahí no sé si he tenido que dar a venga vámonos a por nuestro siguiente coloso más adelante tendré que mirar a dónde están porque no me acuerdo bien dónde están todos porque que habla y sí que he ido sólo una vez a cada uno más o menos alguno para uno sí que le mata un par de veces pero los de crono se hace desde aquí no no vas hasta su sitio entonces no me sé tanto eso a ver tengo que encontrar un puentecillo sobre el río que creo que es uno de estos dejando el botón de caballo corre más rápido a mí se me está haciendo más fácil es por aquí puede ser uy ahí ha vuelto a tener una animación un poquito rara hostia esas cataratas estaban tan así que preciosidad no es que no estoy cogiendo el mismo puente vale claro si eres así de tonto pues claro que no te encaja por qué puente se supone que yo tenía que haber venido pues a saber a ver vamos a centrarnos un segundito hacia dónde está lo que yo quiero para allá pero a lo mejor hasta el otro lado del del superpuente grande no pues del acueducto mirad que cámara tan súper baja te da muchísima sensación de ver los hierbajos que van hacia ti ya es que era aquel puente bueno no pasa nada sí que se nota bastante ahora si veis un pelín más arriba del caballo cómo se van poniendo las sombras del detalle las sombras de la hierba cómo se van añadiendo incluso cómo se dibuja más hierbajos allí al fondo antes de la parte de desierto o sea que la distancia de pintado tampoco es súper alta pero el senso ha crecido que hay que tener por tener un mundo en el que han metido tanto hierbajo lo que pasa es que aquí había una animacióncilla cuando entraba por esta zona que ahora voy a estar colocado al revés lo más normal es llegar por este puente ahora salta pero claro yo estoy mirando para el lado que no es pues a ese sitio de la catarata tenemos que ver si se puede llegar y hacernos unas fotos allí porque tenía una pinta que te cagas esta pared era muy genérica se han inventado esas que tenga esa forma de esas piedras que queda mucho mejor porque se nota que es una pared construida este camino no ha salido de la nada naturalmente que bien suena el caballo yo creo que lo han mejorado el sonido del caballo y el oleaje hostia cabalgar por aquí que preciosidad me estoy metiendo demasiado profundo no sé si cambiar las horas del día o qué pero cabalgar por aquí es una preciosidad cabalga bien, cabalga bien aquí no me mola pero aquí sí vale, modo foto, vamos a ver qué puedo hacer objetivo jugador o caballo da un poco igual, ¿no? vale, vamos a ver la cámara creo que... oh, con esta espumilla delante a ver ¿cómo puedo yo encajar esto para que mole? que no me quede tapado pero que se vea espumilla por ahí ahí yo creo que me gusta más de encuadre no está mal lo que pasa es que esto como estamos a la sombra pues el color se ha quedado un poquito así joder, es que el frío me encanta por todos los lados pero a lo mejor aquí encaja más otro tipo de cosa más amarillo de playa no sé pero no tanto como un sepia vivo está bien ¿qué más podemos hacer? no veo tanta diferencia con la saturación ah, sí, bueno si la bajas mucho, sí, claro pierde muchísimo color ah, vale ya, ya, ya pillo ya, ya, ya esto sí que se nota un huevo vale joder, me he salido quería quitar el cartel me cago en la leche a ver no, quiero que haya aparte de pillar al caballo más trotón bueno, claro ya si me lo hago subido vamos a ver sé que está ahí el colosé ahora vamos a por él estoy haciendo un poco el mongolo con el modo foto y con las cosas que podemos hacer no, no quería hacer eso la simulación del agua desde luego ha mejorado infinito desde el otro juego mirad cómo se ven las olas desde debajo qué fucking pasado pero lo que me quiero asegurar es cómo me estaba yo subiendo encima del caballo porque ya no me acuerdo qué era dejando este pulso no, ahí salto joder me lo ha hecho sin querer un par de veces si ahora no sé qué se hace ajá vale bueno, a ver bájate pilla velocidad cuando vayamos a buena velocidad y estemos en un sitio guay con la ola y no sé qué justo me sube vale y vale no era eso bueno, yo qué sé vamos a probar esto qué tal nos queda hombre pues aquí incluso a lo mejor acercar un pelín más ¿no? a lo mejor centrar en el caballo ahora es que es una pena que no nos dejen ah, mira sí, sí que puedo ponerlo donde yo quiero más o menos esto es bastante épico si le conseguimos aquí un buen vale vamos a ver yo lo tengo aquí ahora qué debería hacer dar al share para que me pille la foto vale yo qué sé si no yo con haber tenido el frame cogido luego lo cojo del vídeo que por algo estamos grabando el vídeo bueno, en fin vamos a dejarnos de hacer el tonto y vamos a luchar contra el bicho no, 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 no no, no Esta música me encanta, es de mis favoritas. Agro hijo, tú no te metas en esto. Tienes tu batalla por ahí. Vale, a mí, aunque me resulte más... pero como vas entre él? Tienes otro sitio para ir que huir. Vamos a ver. Vibra al mando cuando haces esto. Tendremos igualmente flechas infinitas. Es que es muy jodido por detrás darle ahí, pero bueno. Es que por delante me puede matar. Y eso es lo que quiero evitar. Ahí le da. Vale, corre. ¡Corre, Vander! ¡Que vemos pelillo! Debería empezar a buscar un poquito de lagartijas, frutas y tal, para hacer más fácil el modo difícil, porque si no nos va a costar un mojón. Vale, ponte la espada, porque yo no sé ahora este pavo donde tiene tantísimo punto que... creo que este es uno de los colosos que tiene más puntos, pero lo mismo ahora todos tienen más puntos, pero yo no he recordado que el primero lo tuviera. Yo creo que antes había que dejarlo pulsado o algo así era azar dos veces. No sé, eso no estoy muy seguro, pero no, eso no es igual. No, no se menea mucho. Así que por ahora está siendo rápido. Y nada, hasta que se apague este punto. Estoy andando muy poquito. Vale, ya no tiene nada. Pues empieza el plataformeo. Ahí va, que me tira. No sé si intentaré... A ver, súbete aquí. Quiero ir hacia el otro lado. Porque es que yo creo que tiene un símbolo en un lomo. Pues no veo a dónde. Bueno, vamos a acercarnos al que sabemos que sí que está. Y ya veremos el otro. Mira, que no te mola ahí un mosquitillo en la cabeza, ¿a que no? El nuevo marcador amarillo, no sé por qué amarillo, pero lo bonito que era el rosa ese que teníamos. Y por otro lado, ya a lo mejor se suele asociar más estamina al amarillo. Pero por otro lado, en lugar de hacer el círculo más grande, que cuando ibas muy avanzado, el círculo era muy grande, ocupaba mucha pantalla, lo cual iba en contra del propio juego, ¿no? De ese minimalismo. Si es verdad que quedaba un poco raro, pues ahora ha optado por círculo más una barrita, que queda un poquito más disimulado siempre en la esquina, que no llega a ocupar de la puta pantalla. Vale, vamos a ver. No, 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 no te caigas. Aguanta ahí, aguanta ahí, que no te voy a acuchillar más de momento. Me quiero poner de pie y esconderme en algún sitio que no me pueda tirar. Vale, sube. Vale, 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 vale. Aguanta ahí, aguanta ahí. Vale, pero ahora está siendo asequible. Ah, fácil, nos vamos a caer. Ah, fácil. Vamos. Se sigue poniendo acuchillar aquí. Pues nada, seguimos con ello. Los ojos le dan vueltas. Como mola eso. Vale, le ha desaparecido este punto. Y ahora es donde tenemos un problema, porque no sé dónde está el tercero. O el tercero, o los que vengan. Ah, por el trozo de vida que le queda, solo debería quedar uno. Pero no sé dónde. Lo he sabido en algún momento, eh. Porque esto me lo miré en su día. Pero ahora no me acuerdo. Y no tiene pinta de estar por arriba. Que va a estar en un lo mal. Ahí. Bueno, pues nada. Como por ahí. Ahí. Marcar el objetivo. ¿Dónde hay un logro? Lo tengo muy claro, eh. Ahí no me da la luz. Por lo que sea. No me está dando la luz. Pues este tío dónde se ha metido. Que no tengo luz. Qué putada. Pues es que a lo mejor es por aquí en un lo mal. Vamos a ir escalando un poquito. Sí, míralo. Míralo ahí en el lo mal. Vale. No, pero me... Casi mejor me pongo cerca, pero de pie y me tiro hacia abajo solo. Por ejemplo, por aquí sería un buen sitio. Ufff, casi me voy. Vamos. Vale. 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 No se están meneando mucho, lo cual ayuda. Un par más, un par más. Una más y... Se acabó. Creo que no tendría que saltar el trofeo en este momento. Ahora os explico por qué. Va en contra de la naturaleza del juego. A lo mejor no. A lo mejor es por mi sobreinterpretación. Pero ahora os lo explico. Se le quita la espada todo el rato. En el antiguo tenía la espada cuando caías así. Ah, y por cierto, ya hemos dicho que íbamos a pausar por aquí, ¿no? Vale, pues vamos a hacer la prueba. Voy a... Yo que sé, a poner el modo foto. No me deja poner el modo foto en el túnel. Ni a pausarlo. Ni nada. Ni opciones. No deja nada. Curioso. Vale, ahora ya me ha dejado. ¿Por qué digo lo de...? Porque en este juego, si os dais cuenta... Cuando tú matas al coloso, no suena una fanfarria. No suena como cuando te pasas una pantalla en un juego normal. Que puede ser... Lo más normal es que nos sepamos las de Final Fantasy y Mario. Que eran de 8 bits. Que eran mucho más musicales y no sabemos, ¿no? El... Pues una fanfarria es este tipo que te diga... Éxito. Lo has conseguido. Lo has matado. En un juego de este tipo, pues sería un lío orquestal. Pero debería ser una cosa orquestal alegre, de mérito épico, de cosa bonita. Y sin embargo, no. El tipo de música que te dan... Se aleja la cámara y es un tipo de música... Triste. Es un tipo de música con... De viento, muy calmada, de... Es un requiem, prácticamente, por el coloso que acabas de matar. Entonces... Esa contraposición de que tú estás muy contento porque has logrado algo, Pero el juego te está mostrando una visión triste de lo que has logrado. Es lo que... Una de las cosas que más me gustan de esa 12 colosos. Entonces, que en ese momento... Te salte el logro de haber matado al coloso. Es algo bueno. Es algo positivo. Que reafirma tu... Tu sensación de haberlo logrado. Y creo que no debería reafirmarla. No cuesta nada, ¿sabes? Que te pongan el logro mientras sale la escenita del túnel. Que en el túnel no estorba el logro. Pero en ese momento que cae el coloso con la música triste. Deberían respetarlo para que fuera un poco más sentido ese momento. Me parece que es parte de toda la gracia del juego. Y digo que a lo mejor lo sobreinterpreto porque... Por lo que ha dicho en entrevistas. Yo creo que la intención original de Fumito Ueda... ¿Fumito Ueda? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, creo que sí. No era dejarlo tan claro. De hecho, él nunca se ha posicionado. Sino que él enseñaba una serie de cosas pero siempre son como ambiguas. Los colosos no son animales directamente. Tienen muchas partes de piedra arquitecturales. Para que no sepas bien lo que son. Porque lo mismo si son entero animales te daba mucha pena. Entonces no quiere que sea fácil que te dé pena. Quiere que tú puedas tener la posibilidad de verlos como una especie de grandes bichos de piedra. Y que no sientas empatía. Si no quieres sentirla, te da esa posibilidad de hacerlo. Entonces, a lo mejor no le parece mal de... Te damos un logro pero a la vez que esté la música triste. Como para acentuar todavía más la contraposición. Pero yo creo que no. Que la alegría natural la va a tener el jugador. Porque ha conseguido un hito que le ha costado mucho. Lleva mucho tiempo peleando con ese coloso y tal. Y el juego lo que tiene que mostrar es lo que mostraba. Igual que en el original. Que muestre esa escena triste. Porque además tampoco el juego no acompaña regalándote nada. Te sube la estamina y te sube la vida. Pero no te lo indican. No hay una animación para que veas con un sonido de tru 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 tru. De como está subiendo y ahora tienes un extra de vida. Ahora no. Eso va pasando. Si no te das cuenta casi ni te enteras de que te van subiendo las cosas. Pero no te lo muestra como que fuera un premio por lo bien que lo has hecho. Nunca te llega a premiar el juego. Matas el coloso. La animación de la caída. El túnel. Y vete a por otro. Y durante el camino a vete a por otro piensas en todo eso. Piensas. Oye. ¿Por qué? Esta música triste. ¿Por qué no me dan cosas? No sé. Te dan ahí un espacio para que pienses lo que acaba de pasar. Pero. Según lo matas es eso. Matas. Animación de morir. Cómo la oscuridad llega a Bander. Túnel. Dormiente. Dice dónde está el siguiente. Y a partir de ahí ya tienes tu tiempo para pensar. En fin. No me enrollo más. No me enrollo más. No es un capítulo muy largo hoy. Porque aunque me he liado. Aunque me he puesto el juego difícil. Y me he liado haciendo fotos. A colosos que ya me conozco. Que sé cómo llegar. Y que están cerca del templo. Y que me sé bastante bien cómo matarlos. Pues todavía no cuesta mucho. Ya veremos cuando lleguemos a otros más jodidos. El próximo a lo mejor. Puede costar un poquito más. Pero bueno. Seguimos con Shadow of the Colossus Remake. Espero que os lo estéis pasando también. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. ¡Hala! Tiene un punto extra en el brazo. Ahí va la hostia. Pues eso no lo sabía. ¡Hala! ¡Qué hostia madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!